A ver si sale Shiny, así que ojalá Es parte de mi plan Estoy sumiendo que Dos Coles está acá Sí, está acá, porque es el mismo lugar de Dos Clubs Y ahí tenemos a uno ¡Bien! Ok Se lo puedo atrapar de una No tengo que entrar en pelea ni nada Era este, ¿no? Parece que sí Tiene pinta más de rojo Shiny, Oskol Mientras me golpean Fuertemente No puedo llegar a bombas, no llamamos ¿Otro más? No, me está atacando Glalie detrás Es el cuarto Burmite Shiny que encuentro Cuarto Cuarto Burmite Shiny que encuentro Escuché algo ¿Pero lo escuché algo? ¡Ja! Shiny Shiny ¿Me pareció? Es que Tipo ¿Fue en el momento Que Weirdier Uy, perdón ¿En el momento que Weirdier Tocó el piso? Te escuché, digo Para Te escuché algo raro ahí Ah, ok Shiny Ah, Shiny Shiny Shiny, Shiny Shiny, Shiny Shiny Y se quedó adentro Perfecto Shiny para sex Hunter Hunter brilloso Espera, para Voy a atraparlo En vez de hacer esto ¿Dejas atraparte? Hunter brilloso ¿Era brillo? Eh, sí No Revisé si era 100% Shiny Pero sí Sí lo es Hey Hunter Copado No los tengo masterizados Si no los tiraría En modo Strong Sumaría por ese lado Pero no Hey Llama aparece No, para No, no Te voy a atacar Casi Es re lindo Ese llama azul Lo banco mucho Adentro Muy bien Y era el último Mirá Qué bien Es que el tocó Es cara Wallblade Chankos Eh Shiny No 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 te escapes Shiny Es un Jai Silkun Eso Sí Muy bien No lo vi No me fijé cuando apareció Pero sí Jai Silkun Genial Está por acá No Sí Justo Enfrente mío Ahí los veo Y Hay uno que brilla Sí, 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 sí Lo vi de acá Perfecto Con esto completo La familia de Doskulls Creo que le erré ¿Quiere de sobra? No es que Tengo de sobra Pero consigo uno Si hace falta Bueno Estoy esperando a muchos A la vez O sea Hacemos donde se consiguen ¿Sí? Doskulls Shiny Perfecto Listo Ahora que quedó solito Ojo Yo tengo Shiny Charm El Shiny Charm Te da más chance De sacar un Shiny Y aparte Te hacen los Outbreaks Que te da más chance De sacar Shiny también Te da más chance ¿Quiere de sobra? No 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 No